El señor Quintero, perdone que empiece así, pero nosotros somos muy discretos. Aquí a esta casa viene lo mejor de Sevilla, viene lo mejor de lo mejor. Vienen artistas famosos, yo no sé si usted quiere, yo le muestro nuestro book y tenemos de todo. Usted puede elegir unas chicas tipo Playboy con unas tetas así como las de Pamela Anderson y una cinturita y un culito de esas de interview. Y también tenemos chicos, si usted quiere, digamos, combinado, quiere chica con chico, chica con caballo de carrera, chica con leona maestrado. Tenemos todas las combinaciones posibles y además usted sale de aquí satisfecho y no se entera nadie. Pero, ¿tengo que pagar? Sí, esa es la parte. ¿Mucho por una noche? Depende, depende si usted quiere, depende además de lo que usted quiera. Si quiere un trío, si quiere un apartús con varias personas, con varias chicas, si quiere cinco chicas, si quiere un chico. Y aparte depende lo que quiere usted que le hagan. Si la quiere por lo simple o si lo quiere con el beso negro, el francés tragándoselo todo. Bueno, pues esto, un millón de pesetas. ¿Y los que buscan solo comprensión y cariño, más barato? No, no, no. O sea, nosotros cobramos 150.000 la hora. 75 para la chica y 75 para la agencia. Y si usted necesita alguna otra cosita, ya sabe lo que le quiere decir, ¿no? Si usted necesita cualquier otra cosa... Ah, entonces... Sí, sí. Nada, usted una llamadita, oiga, que quiero eso, que me hace falta. Y es un buen negocio, claro. Sí, sí. Porque, claro, además, como comprenderá usted, no pagamos impuestos. Queda todo para nosotros. Ah, no tiene ningún tipo de control. Pues no. No. No desgraban los polvos. No. No, no se graban los polvos. No se graban. Los polvos es lo único que nos sale. Nos sale por lo que usted paga en el momento y basta. Y los tiene que declarar. Ajá. ¿Y de qué suelen hablar los clientes? Pues de todo, que la mujer ya no les apetece, de problemas de trabajo. Están los hombres como... Por ejemplo, yo he sabido de hombres que la mujer... Pues tienen relaciones con la mujer cada tres meses o así, ya no le apetece y tal. Entonces vienen aquí, las chicas son cariñosísimas, le hacen, bueno, pues depende de lo que ellos elijan, pero pueden hacerle sexo anal, que eso la mujer no se lo hace. Le hacen una mamada, que eso tampoco la mujer se lo hace. Y bueno, y entonces es... Un negocio donde las dos partes salen contentos, ¿me entiendes? Yo le aconsejaría que pruebe. Le muestro el book, le aconsejaría que pruebe. Para usted cada hombre es un cliente en potencia, ¿no? Sí. Y también tenemos clientes mujeres. Ajá. Empresarias. Ajá. ¿Qué buscan las empresarias? Bueno, pues... También un completo. Soltarse la melena. Ajá. Que vino aquí para pedir un número lesbiano, lesbico. Y bueno, pues se fue muy contenta. Ajá. Pero no le puedo decir el nombre. Claro. ¿Y las yuppies contratan para estar con hombres? No, empresarias. Ah. Empresarias. Vienen y contratan. Ajá. Aunque menos, pero bueno. Aquí tenemos chicos también de todo tipo, especialistas. Bueno, tenemos uno que tiene una polla así, mire. ¿Sabe cómo le llamamos? ¿Cómo? El desgarrador. Claro. ¿Y sabe usted por qué le llamamos el desgarrador? ¿Por qué? Porque vino una clienta y dice, me gusta este. Y yo le digo, no, señora, no se lo recomiendo, porque tiene una polla de medio metro. Ay, no, 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 yo quiero este. Señora, que no puede ser, porque no va usted a poder con eso. Y bueno, y quiso que se la metiera el desgarrador. No se la quería meter, quiso que se la metiera, se la metió. Y nada, la tuvimos que llevar al hospital desangrándose. Claro. Y desde entonces le pusimos el desgarrador. Claro. Qué alegría, ¿no? Sí. Ellos, los chicos, los hago desfilar desnudos para que así la clienta ya vea todo lo que hay. ¿Me entiende? Y los que tienen, están muy dotados, no son los que más eligen, ¿no? No, la verdad que para los hombres sí. Pero hay un chico que tiene mucho éxito, que tiene 18 años y no la tiene tan grande como los otros, pero gusta mucho. Es como muy dulce, muy bonito. Y esa es la experiencia que has vivido durante cuánto tiempo para escribir un libro llamado Yo puta. Pues bastante tiempo, duró como dos años, la búsqueda de los testimonios. ¿Pero era convincente o no? ¿Era convincente? Absolutamente convincente. Ja, 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 ja.